1. ¿Cómo trabajamos en el tema de la prevención? Allí con la subsecretaría de prevención, con la gente que está ahí, con más de 114 kits, ¿cuántos son? 117 kits, que es un tema de prevención para que la gente se sienta segura y el malandro no delinque, pero también desde 911, cómo respondemos la llamada y a través de las cámaras de seguridad, cómo vamos con los delincuentes. No tengo la menor duda que van a caer esos delincuentes, porque la seguridad es un tema que la consumimos todos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por su trabajo a todas y a todos los de la Secretaría de Seguridad, especialmente hoy a los que son reconocidos. Por eso, alguien quien dice en el gobierno, las horas son largas y los días cortos, nosotros ya llevamos 5 años y hoy faltan escasos 10 meses y cachito para que se termine esta administración, pero 10 meses y cachito son más de 300 días que todavía podemos hacer la divulgación. Muchísimas gracias, enhorabuena, muchas felicidades, no le aflojen, ustedes tienen mamá, yo también tenemos hijas, tenemos hijos y tenemos que nuestros hijos, que nuestros familiares y que nuestros padres vivan en una ciudad segura. Y parte, gran parte de la seguridad la hacen ustedes desde el área de seguridad y la otra gran parte, pues lo hace el ayuntamiento a la hora de votar reglamentos, la maestra Marta, algunos de los que están aquí están trabajando en el reglamento, en la justicia cívica, que es un tema más importante también. Y bueno, pues cuando empiece la justicia cívica, que nosotros esperemos que pueda ser a principios del próximo año, pues sin duda las dudas van a bajar en la recaudación económica, pero no somos un gobierno que está pensando en un tema de recaudación, es un tema del gobierno que está pensando en cómo hacer políticas públicas que disminuyan la violencia, que disminuyan los delitos y que disminuyan la inseguridad en el suicidio. Muchas gracias, que Dios nos termina pronto, nos tenemos que ser aquí. ¡Gracias! 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 Le pedimos a nuestro presidio pasar al frente y a todas y todos nuestros invitados ponerse de pie para la tope...